Si uno mira el escenario mundial, yo no soy optimista sin más. Tengo que tener esperanza porque si tú no ves esperanza te conviertes en un reaccionario. Pero uno ve qué está ocurriendo en Estados Unidos, con estas crisis terribles de valores, pero también económica. Estamos financiando a Estados Unidos y ya no da más de sí. Ellos siguen haciendo billetes de dólares que cada vez tienen menos valor. Vemos Europa que está perdiendo todo lo que logró. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y como Europa lleva, sin luchar, desde el mayo del 68 está perdiendo todos sus derechos y está convulsionada. Mensaje para Venezuela. Las luchas de hoy son los derechos de mañana. China, de repente, tiene dos grandes problemas. Por un lado, China tiene que regresar al mercado interno y eso va a afectar al mundo porque van a frenarse las importaciones de China. Y por otro lado, China tiene un problema medioambiental muy, muy, muy fuerte. El pobre continente africano está muy golpeado. El mundo árabe está también convulsionado por las guerras. El escenario no es en absoluto amable el del mundo. Yo estoy insistiendo en dos cosas. Hay gente que le pueden parecer como muy rimbombantes. La primera es que para mí el presidente Chávez es el último libertador de América Latina. ¿Por qué? Porque él planteó su lucha contra un gran enemigo, que es el modelo neoliberal. Y cuando uno plantea una lucha contra un enemigo tan grande, o ganas, y por tanto ya no hacen falta nuevos libertadores, o si pierdes va a ocurrir, como decía Neruda con Bolívar, van a tener que pasar 100 años para que eso se recupere. Y el segundo elemento es que no veo solución a estos problemas del mundo que no vengan ahora mismo de América Latina o del ejemplo de lo que implica América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina ha empezado a salir del modelo neoliberal, que es como la exacerbación de este modelo terrible capitalista. Y al mismo tiempo, ustedes siguen teniendo el discurso de la Pachamama, siguen teniendo el discurso del respeto al medio ambiente. De nada nos sirve seguir midiendo las cifras de crecimiento si nos estamos cargando el medio ambiente. A mí me parte el corazón cuando ahora en estas fechas navideñas construimos montañas y montañas de basura, sin darnos cuenta de que el planeta Tierra no da más de sí. ¿Quién tiene ese discurso de respeto a la madre Tierra? Ahora, creo que América Latina, cuando le preguntan a un indígena por qué no aras la Tierra y él contesta clavareacas un puñal en el pecho de mi madre, tú puedes pensar que ese indígena es, bueno, simpático, romántico. Puedes entender que hay una relación directa entre la mano humana y que ya haya medio planeta Tierra que no es manejable. ¿El socialismo o es ecosocialista o no es? Juan Carlos Alemán, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué va a pasar en Venezuela en el 2013? ¿Cuál es su pronóstico? Yo creo que Venezuela tiene un periodo de crecimiento considerable. Hemos logrado disminuir los índices de inflación. Creo que esta nueva visión de generar o asociar al desarrollo de la actividad pública la eficiencia va a darle un gran impulso, va a darle un gran auge a todo lo que es, primero que nada, el desarrollo económico de la región. Porque todo lo que pasa en Venezuela tiene eco en la región. Pienso asimismo que vamos a seguir consolidando la democracia desde el 2013 es un año de elecciones para nosotros también. Vamos a tener las elecciones municipales que son muy importantes porque es lo local, es lo que está allí de la mano de la gente. Entonces yo creo que vamos a tener un periodo de crecimiento. Todo lo indica, todos nuestros indicadores económicos nos dicen que va a ser un año exitoso. Esa política que ha aplicado la revolución bolivariana de dependencia tecnológica, de transferencia de tecnología, nos permite a nosotros decir que somos un país en pleno crecimiento, donde tenemos ahora nuestras materias primas bajo control estadal, donde hay soberanía sobre la administración de esas materias. Y yo creo que vamos a tener un año de bastante éxito para los venezolanos y las venezolanas y vamos a lograr algo importantísimo, que va a ser un salto en lo cualitativo. Todo ese conjunto de acciones que estamos emprendiendo desde la revolución bolivariana, ahora con esta política de control y seguimiento, van a ser mucho más efectivos y eso se va a traducir evidentemente en satisfacción de la necesidad para los venezolanos y las venezolanas. No me puedo despedir sin antes hacerle la mención de este libro que tengo en mi mano. Vamos a ver si nuestro director lo puede colocar en pantalla. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo se llama? El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión. ¿Y quién lo está escribiendo? Quizás ustedes lo conozcan porque lo tienen en el estudio en este momento. Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, tu invitación para que disfruten de esta producción bibliográfica que has hecho. Pues me lo haces el libro de un europeo que nunca lo hubiera podido escribir si no fuera también venezolano, si no fuera también latinoamericano. El mundo está mirando a Venezuela. Igual que todo este pueblo está esperando que el presidente Chávez se recupere. Los europeos leemos a Maquiavelo y entendemos cuando el príncipe dice que el líder tiene que generar miedo para ser obedecido. Yo digo que Maquiavelo tenía que haber conocido al presidente Chávez para entender que también te puede querer un pueblo y obedecer por amor, no por miedo. ¿Qué trata el libro? El libro trata de cómo tenemos que recuperar las palabras para poder ser dueños de nuestros propios destinos. Si en Irak, en Siria matan gente y no son muertos, sino daños colaterales, estamos perdidos. Si en vez de ser un despedido eres un ajuste de plantilla, no entiendes qué te ha pasado. Si en vez de hablar de estancamiento hablan de crecimiento cero, no entiendes qué demonios ocurre. Si en vez de hablar de bajar los impuestos a los ricos dicen alivio fiscal, no entiendes que los ricos tienen que pagar impuestos. ¿En qué te va a ayudar este libro cuando lo leas? Este libro te va a ayudar a entender qué es el socialismo, te va a ayudar a entender qué es la democracia, te va a ayudar, por ejemplo, antes decíamos de dónde viene la palabra idiota. Los griegos clásicos tenían la libertad de la plaza pública, entonces ellos no entendían que alguien se desentendía de los asuntos colectivos. ¿Dónde se puede conseguir este libro? El que se desentendía de los asuntos públicos tenía una enfermedad que se llamaba idión, y de ahí viene el idiotez. El idiotez era el que no le interesaba las cosas públicas, el que no iba a votar, de ahí viene el idiota. El libro lo distribuye el Centro Internacional Miranda y el Ministerio de Educación Universitaria, allí cualquiera puede ir. ¿Dónde? En el Centro Internacional Miranda, en el penthouse de la Nauco, en Parque Central. Y perdona que te insista, el libro además también va a recordarnos dos cosas que para mí son muy importantes. La revolución bolivariana se diferencia de todas las revoluciones que hemos conocido en la historia o en la actualidad, en que ha sido capaz de, el presidente ha insistido mil veces, en que tenemos que hacer crítica, en que tenemos que preguntarnos desde diferentes ángulos, porque la crítica es la que nos consigue ser un pueblo unido. Crítica y unidad van de la mano, y el éxito para mí de la revolución bolivariana ha sido que ha sido capaz, frente a cualquier otro proyecto que conocemos revolucionario, en hacer de la crítica y de la unidad sus dos principales armas. El libro de alguna manera insiste en esa idea.